hablaremos un poco de una planta muy hermosa por sus flores se trata del tulipán escarlata su nombre científico es hibiscus martianus es un arbusto perteneciente a la familia malvaceae es originaria de norteamérica especialmente más en el norte el tulipán escarlata es muy hermoso la primera vez que lo vi me quedé impresionado por su color vivo que tenía en una caminata que estaba haciendo de repente la vía y esa flor de color rojo se destacaba de las demás vegetación pero no siempre es así cuando no tiene la flores simplemente otra planta cualquiera de las demás es decir es muy difícil saber si es el tulipán escarlata sin su flor característica las semillas son pequeñas es una planta muy invasora por lo general te puedes topar entre 13 a 22 plantas descripción las hojas del tulipán escarlata son un poco rasposas cuando la tocas con la yema de los dedos se siente rasposa es un pequeño arbusto bueno es decir porque yo he visto algunos que miden de 15 a 30 centímetros pero también hay de un metro 50 es una planta muy sorprendente no sólo por sus flores hermosas de color rojo que comienzan a aparecer a principios de la primavera en buenas condiciones puede florecer todo el año es muy tolerante a la sequía puede durar hasta dos meses sin agua y cuando llegue la época de lluvias volverá a retoñar como si nada hubiera pasado es una planta increíble puede crecer en diferentes tipos de suelo siempre y cuando estén bien renados en su hábitat natural se encuentra menudo en la sombra bajo los árboles pero puede ser cultivado a pleno sol también es ideal para jardines